Se cumplen 40 años del combate épico de peso pesado de boxeo que enfrentó a Ali y a Foreman en África. El jueves se cumplen 40 años de un combate histórico, conocido como Rumble in the Jungle o el rugido de la selva. El 10 de octubre de 1974, dos figuras del boxeo se enfrentaron en un épico duelo de peso pesado que contribuiría a consagrarlos como leyendas, Muhammad Ali y George Foreman. Ali lo tomó muy en serio, planeó tácticas en su preparación. Foreman estaba seguro de su victoria, dijo voy a acabarlo, pase lo que pase, no puede con mi peso, no tiene mi alargue. Pero se llevaría una sorpresa. Ali lo noqueó en el octavo asalto en un combate por el título organizado por el promotor Don King en Kinshasa, Zaire, actual República Democrática del Congo. El evento había sido patrocinado por el dictador Mobutu Sese Seco. La pelea fue un evento para hacer ruido, fue una gran movida publicitaria, una forma de marketing político. Queríamos que el país fuera reconocido mundialmente como Zaire. Esa noche, Ali reconquistó la corona de los pesos pesados que le había sido arrebatada en 1967 por negarse a ingresar en el ejército de Estados Unidos para luchar en la guerra de Vietnam. En estas cuatro décadas, la enfermedad de Parkinson ha disminuido su brío, aunque no su compromiso con los derechos civiles. Mientras tanto, Forman pasó de boxeador a vendedor de parrillas para asados, campeón de los pesos pesados a los 45 años y hasta ministro de una orden religiosa.